Hola, estamos hoy aquí en el stand de 4U, nuestra alianza de universidades que nacieron del sector privado, aquí en la asamblea de la ANDI, la ANDI está cumpliendo sus 80 años y CESI, CESA, UNINORTE y EAFIT son fruto y nacieron por iniciativa de la ANDI y de empresas a la asamblea de la ANDI y hoy tenemos el gran gusto de estar aquí conversando con Diego Loaiza, Diego estudió administra, además toca por lo menos 2 de las 4U, estudió administración en ICESI, fue de nuestras primeras promociones y después hizo su maestría o dos maestrías en EAFIT y ahora es el presidente de Grupo Familia para Colombia, entonces pues vamos a conversar un ratito sobre su trayectoria, sobre la empresa Grupo Familia, sobre lo que le aportó ICESI, sobre qué buscan ellos hoy en los jóvenes, sobre posibilidad de colaboración entre la empresa y las universidades y bueno todo un poquito, entonces Diego bienvenido ¿Cómo estás? Gracias Esteban, mucho gusto hombre en saludarte, gracias por la invitación, feliz de estar acá recorrando mis pasos de la Universidad ICESI en Cali hombre Un placer conocerte, muy orgulloso de saber que un caleño de ICESI dirige una gran multinacional hoy, digamos de raíces paisas pero también hoy en día de propiedad sueca, entonces muy contento, porque nos contamos un poquito de tu, ahí estuve viendo por encima de tu baja de vida, has tenido experiencia, un recorrido muy interesante en multinacionales, en grandes empresas dentro y fuera del país, contanos un poquito de vos y tu trayectoria profesional Muchas gracias Esteban, hombre mira yo caleño, casado, casado con caleña también, con dos hijas, ya grandes, ya con el nido vacío incluso, si ya con el nido vacío ya una de 22 años que vive en París, está haciendo su maestría y otra que vive en Bogotá estudiando psicología, entonces ya con las niñas grandes, yo soy caleño como te contaba, estudié en ICESI, pero de hecho mi historia en el ICESI empezó por ingeniería de sistemas, empecé en ingeniería de sistemas y estuve cinco semestres y finalmente en quinto semestre ya me di cuenta que realmente yo quería un horizonte un poco más amplio, no tan técnico, yo era muy comercial, yo vendo cosas desde el colegio, en el ICESI te llevaba mi maleta llena de mercancía para vender en la cafetería, entonces decidí mover mi administración de empresas en esa época solo teníamos esas dos, hoy tenemos casi 30 carreras, en esa época era estudio de lo que usted quiera siempre y cuando sea administración o ingeniería de sistemas es impresionante el ICESI como ha crecido y en aquella época yo me gradué, terminé carrera en el 96 y me gradué en febrero del 97, pues teníamos solamente dos opciones administración de empresas o ingeniería de sistemas, estudié en las dos, primero ingeniería luego administración y terminé administración, esa combinación te digo para mí ha sido una maravilla después de, cuando uno mira con retrovisor definitivamente la experiencia de haber estudiado ingeniería de sistemas cinco semestres me dio una formación matemática muy fuerte, muy potente, me ayudó muchísimo en desarrollo de pensamiento lógico, organización de procesos, recursividad, porque al final uno en el mundo de la matemática y en el mundo de la ingeniería pues aprende de este tipo de cosas, entonces me sirvió muchísimo no solamente para la carrera de administración sino también hoy en día para mi vida profesional que ha sido pues esa fue la base de mi pregrado, pues que es lo que me ha dado la base, el conocimiento para todo lo que seguí estudiando y trabajando. ¿Y tú dices y qué siguió? ¿Hiciste práctica de especialización o no? No, no porque finalmente cuando me cambié administración me cambié administración nocturna. Ah, ok. Entonces trabajaba de día, ya estaba trabajando de día y no tuve que hacer una práctica pues formal porque ya trabajaba de día. ¿Por qué trabajabas? Yo tenía, primero tuve un emprendimiento de una pequeña fábrica de artículos de cuero, en esa época hacía correas, carteras y zapatos. ¿Producías y las vendías? Sí, las producía, tenía el taller yo y las vendíamos. Siempre muy con el espíritu empresarial que hice, sí me formó buscando como opciones de generar empleo y tuvimos un pequeño taller, pues nada muy grande, pero eran siete personas que teníamos ahí trabajando, entonces haciendo empresa, haciendo empresa en esa época. Y era en sociedad con mi hermano, luego empecé a trabajar, antes de graduarme, empecé a trabajar en Bonsalud, que fue una de las EPS que nació en aquella época después de la ley de seguridad social de la ley 100, traje un tiempo muy corto y luego ya me fui a trabajar en el sector financiero, en Leasing Bolívar. Estuve cinco años y en ese momento… ¿En Cali o Bogotá estabas? Estaba en Cali y en ese momento estudié, hice mi especialización en finanzas con EAFIT. EAFIT tenía un programa, tenía un acuerdo en Cali en el que ellos viajaban cada ocho días los profesores y nosotros hacíamos… Es que había muy poca oferta en Cali en esa época, la verdad, pues nada, sí. Entonces estudié con EAFIT y soy egresado del posgrado de finanzas en EAFIT y luego hice también en convenio con la Universidad de los Andes, hice un diplomado en alta gerencia. En esa época estaba trabajando en Leasing Bolívar, estuve cinco años en Leasing Bolívar. Luego estando en Leasing Bolívar en Cali, me ofrecen irme a trabajar a 3M, a 3M Colombia. En 3M, para hacer el cuento rápido, estuve un año largo en Cali, me trasladan a Bogotá, ya recién casado, entonces me voy con mi señora a Bogotá, ya hoy llevamos 24 años casados, en esa época nos trasladaron a Bogotá. 3M estuve un año más y luego me fui a trabajar en Estlé. Una empresa súper innovadora, 3M, ¿no? Impresionante. Una ADN de innovación fuerte. Una ADN de innovación impresionante, sí, una compañía muy diversa en el portafolio de productos, porque se mueve desde productos para la industria, productos de salud… Hasta post-its. Hasta productos de papelería, audiovisuales, médicos… Sí, desafía todas estas reglas de que hay que especializarse… Sí, sí, sí. O están en las adyacencias, ellos en todo lo hacen bien con… Así es. …innovación y calidad de producto. Y luego estuve trabajando en… me fui a trabajar a Nestlé, Nestlé Colombia… ¿Desde Bogotá? Desde Bogotá, ya estando en Bogotá, y ahí estuve cinco años, luego me expatrian a… me fui a trabajar a México con Nestlé. Estuve… Ciudad de México. Ciudad de México. Espectacular experiencia. ¿Y en qué área estabas en Nestlé, en qué áreas? Estaba en esa época en marketing. Ok, ok. Estaba en marketing. Casi toda mi carrera ha estado alrededor del mundo comercial, ventas, marketing y trade marketing. Entonces, ahí me fui a México, una experiencia maravillosa, profesional, personal, familiar, una cultura, digamos, similar, pero con… pero en algunas cosas, pero muy diferente en otras. Pero también muy rica muchas cosas, ¿no? Muy, muy rica. Y la verdad es que para la familia, mis hijas chiquitas, el aprendizaje fue maravilloso porque se les abre mucho el horizonte a todos, a ellas y a nosotros, porque trabajar en otra cultura trae grandes desafíos, adaptaciones culturales, cambiar el estilo de liderazgo, modificar el estilo de liderazgo, eso es un reto grandísimo. Los colombianos son particulares. Sí, tenemos unas diferencias de actuación y de una manera pensamos, ellos piensan de otra, pero ha sido súper enriquecedor. Pero a los colombianos les va bien allá, ¿no? Los aprecian. Sí, sí, los colombianos somos bien apreciados, bien apreciados en México. Y luego de México me regresé a Colombia, me invitó a Alpina, estando en México, entonces me invitó a Alpina a venir de regreso a Colombia y estuve en Alpina, Alpina, Bogotá, a cargo de la dirección comercial. Y ahí estuve cerca de dos años largos, luego me invitaron a Medellín, otro cambio de ciudad. ¿Alpina también? No, ese fue con el grupo Orbis, que es el grupo que en ese momento tenía Pituco, Mundial, tenían Otec y Undercol. Yo tomé la posición, la responsabilidad de ser el gerente general de Mundial y vicepresidente corporativo del grupo. Y ahí estuve cuatro años, llegando a Medellín, también cambio de cultura, también somos colombianos, pero también tenemos estilos diferentes, ha sido una experiencia también tremendamente maravillosa, o sea, la verdad es que espectacular, vivir aquí en Medellín ha sido una experiencia... Acá seguí, sí, contento. No, no, feliz de la vida, estamos felices de la vida en Medellín, de hecho mis hijas se fueron para Bogotá y les dijimos, aquí las esperamos en Medellín. Y hace siete años entré a familia, en ese momento era una compañía 50% colombiana, 50% sueca, y empecé como vicepresidente comercial de familia, teniendo responsabilidad sobre los ocho países de Latinoamérica que estaban dentro de nuestra responsabilidad, todo Suramérica, sin Brasil y el Caribe. Y ahí estuve con la responsabilidad comercial hasta enero del año pasado, donde ya me promovieron y quedé como director general de Colombia, de la zona andina-caribe, que es Colombia, Ecuador, Venezuela y el Caribe. Y entonces hoy tengo la responsabilidad sobre la totalidad del negocio en esta región. Bueno, pues has hecho un paso por empresas muy diversas, sectores muy diversos, de culturas muy diversas, bueno, en Colombia, en varias ciudades de Colombia y además en México, espectacular. Yo te quería, bueno, hablé un poquito de familia, donde estás ahorita, ¿qué distingue a familia de otras empresas, del mismo ramo o de otras a las que has trabajado? ¿Qué es lo que más te atrae o más te parece, digamos, especial de quienes son ustedes? Mira, Esteban, yo creo que hay una cosa que es absolutamente maravillosa en familia, hoy una compañía, E-City, porque no te lo mencioné, pero familia, cuando yo empecé, era una compañía mitad colombiana, mitad sueca, y en el 2021 nuestros socios suecos ya toman el resto de las acciones y completan un 96% de la compañía. Entonces hoy operamos ya bajo el modelo de E-City, hoy somos grupo de familia, una compañía E-City, y E-City es una compañía sueca de orden global, es la líder mundial en el cuidado y la higiene personal, participamos en las categorías del cuidado de la familia, con papeles higiénicos, toallas de cocina, servilletas, pañuelos faciales, cuidado del aire, ambientadores, participamos en el cuidado del adulto con productos de incontinencia, como pañales para la incontinencia y como pañitos húmedos para la incontinencia, cuidado del bebé con pañitos húmedos para el bebé, y participamos en protección femenina con productos... Una marca nosotras muy querida, con las colombianas y muy conocidas, toda América Latina. Entonces hoy estamos en el cuidado de la mujer y también en el cuidado facial con la marca POMIS, es una marca, es un grupo POMIS, POMIS, que son pañitos para desmaquillarse, para el cuidado de la piel de las mujeres. Entonces, digamos que ese es un portafolio bien amplio dentro del mundo del cuidado y la higiene personal, ahí estamos tremendamente enfocados, pero una cosa maravillosa es que tenemos un propósito que realmente nos inspira, que nos mueve, que nos motiva, que nos conecta, se llama romper barreras por el bienestar, es algo que realmente vivimos en la organización, porque ¿qué le hace diferente a la compañía? Me preguntaba, yo creo que lo más importante es eso, que tenemos un propósito superior que es mucho más grande que el negocio, que lo que hacemos es cómo nos conectamos realmente con el consumidor en los diferentes países donde actuamos y es eso, es ser capaces de romper barreras por el bienestar y eso... Con innovación, con soluciones... Eso justamente viene con una cantidad de aristas impresionantes, pero todos con el mismo propósito. Temas, por ejemplo, alrededor de la innovación, cómo estamos buscando soluciones que sean cada vez más eficientes para el manejo de la higiene y cuidado personal, cómo introducimos productos con mayor tecnología que le den mejor en la calidad de vida a los consumidores. Con una población que está envejeciendo rápidamente, además, ¿no? Claro, cómo ayudamos a que la gente tenga una mejor calidad de vida y eso es realmente lo que nos conecta con el consumidor. También desde la perspectiva, por ejemplo, de sostenibilidad. Rompemos barreras por el bienestar alrededor de cosas tan importantes como productos de trabajar en reciclaje. Tenemos unas campañas de reciclaje espectaculares. Nosotros tenemos unos temas de trabajar con los recicladores, que es un programa maravilloso a través de nuestra fundación, donde estamos dignificando la labor del reciclador. El reciclador, como lo denominamos nosotros, son nuestros héroes del planeta. Es que el reciclador, sin el reciclador no existiría la economía circular, de tanto hablamos. Pero hay que romper una cantidad de paradigmas y tabús, empezando porque son gente que realmente en el día a día muchos de las personas que están en la calle las separamos un poco, las discriminamos y nosotros por el contrario las acogemos porque son parte fundamental. Compre una labor social importantísima ahí. Parte fundamental. Y hacen un trabajo muy duro. Hoy apoyamos más de 57 agrupaciones de recicladores que tienen alrededor de 6.300 recicladores de oficio, con los que trabajamos en temas de educación, en temas de salud, en temas de formación. Los capacitamos para que hagan de su proceso de reciclaje una empresa, para que se desarrollen, para que sean sostenibles. Eso en los temas de sostenibilidad. Y un programa maravilloso que tenemos desde los temas de impacto social es todo lo que hacemos en educación con nosotras. Son todas las campañas de colegios donde hemos venido trabajando por poco más de 30 años yendo a los colegios de todos los estratos sociales y donde estamos contándole a las niñas y ahora niños, niños alrededor de los cambios importantes de lo que sucede en el cuerpo de las mujeres cuando están en su periodo de entrar en menstruación. Es impresionante. Tradicionalmente las hemos acompañado muy mal en ese momento. Claro. La educación menstrual es impresionante en Colombia como encontramos una cantidad de vacíos. Tabús. Y donde nosotros y paradigmas y tabús. Y de eso se trata romper barreras por el bienestar, Esteban. Yo creo que es algo que realmente nos enorgullece y con lo que nos conectamos. Bueno, fantástico. Bueno, tenemos la impresión y pues no es una impresión errada de que los países escandinavos están como otro nivel, ¿no? Son como las sociedades más desarrolladas de la tierra porque son ricas pero también equitativas, pero también seguras y liberales. ¿Cómo es trabajar con suecos? ¿Eso cómo se diferencia de trabajar con suizos o con americanos o con colombianos? No, la verdad es que con la cultura sueca trabajamos tremendamente bien porque es gente que piensa mucho en el largo plazo. Es gente que está pensando realmente en construir, en apoyar, en contribuir a la sociedad. O sea, los temas de sostenibilidad son parte del ADN. Es fundamental. El tema de inclusión, por ejemplo, que es otro tema supremamente relevante en la compañía. Nosotros trabajamos con total decisión. Actuamos absolutamente comprometidos con los temas de diversidad, equidad e inclusión. Eso es algo que viene mucho, bueno, hoy todo el mundo lo está implementando, pero digamos que en la cultura sueca es algo bien relevante y nosotros lo estamos implementando. A mí me va a permitir una cuñita porque sos y Ceci somos de la familia y de la comunidad. Así es. Y Ceci hoy, lo que nos conociste era muy diferente. Era una universidad para muchachos como nosotros, de hogares más privilegiados. Hoy somos una universidad sumamente incluyente. Espectacular. Tenemos 58% de estudiantes de pregrado son de estrato 1, 2 y 3. El estrato 2 es el más grande de todos en nuestra universidad de pregrado. Entonces, invitarte a que tenemos talento espectacular, muy diverso, por ejemplo, talento afro de la región pacífica de Colombia y pues nos encantaría, por ejemplo, mujeres extraordinarias, por supuesto, ponerlo a servicio de ustedes para que lo conozcan. Yo te, Esteban, que bueno saber eso porque la verdad te digo, las conversaciones, cuando uno tiene la diversidad inmersa en su organización y tiene talento de diferentes regiones, de diferentes procedencias, de diferentes niveles, las perspectivas y las discusiones de negocio son bien enriquecedoras porque realmente estás conociendo puntos de vista que son totalmente diferentes. Pues, imagínate el tema de las cosas higiénicas, el comportamiento en cada región, o sea, Barranquilla o Cartagena es bien diferente a Bogotá o... Diferente. Y usted tiene que entender, pues, esas culturas y... Y conversar con personas de diferentes orígenes, de diferentes religiones. Correcto. Eso ha sido una cosa enriquecedora. Nosotros en el mundo, pues, Éxito está presente en más de 150 países en todo el mundo. Entonces, las conversaciones a veces de las diferentes categorías son tremendamente enriquecedoras porque son perspectivas muy diferentes que nos enriquecen. Bueno, contame un poquito de qué es... Bueno, ya me dijiste que llevabas cosas para vender en ICESI, que te pasaste a nocturna para... Porque, pues, que estabas emprendiendo. ¿Qué recordabas? ¿Cuáles son las herramientas que sentís que te entregó ICESI que ha marcado, pues, una diferencia en tu vida? Mira, yo creo que, Esteban, lo primero es... Te decía que cuando estudié Ingeniería de Sistemas, el nivel académico de ICESI es muy fuerte, es muy bueno. Es un nivel académico que realmente te exige. Yo me acuerdo que yo tenía que estudiar todos los días, de lunes a lunes. Yo no era mamando gallo, yo no era mamando gallo, yo era estudiando con juicio. Teníamos unos buenos grupos de estudio y la verdad es que la disciplina que le enseña a uno al ICESI, esa vocación del emprendimiento, ese espíritu empresarial que nos imprime a todos. Incluso hoy, que soy empleado, pues, uno, la vocación de sentirse dueño de la compañía hace que uno tenga un compromiso y un estilo de liderazgo también diferente. Entonces, eso es parte del fundamento en mi educación dentro de la universidad. Creo que el tema, te lo mencionaba, emprendimiento, la disciplina, la formación académica que te invita a pensar, a recurrir, a insistir, a persistir. Me acuerdo mucho de mis clases de cálculo con Teodoro Bedoya, con... Con cuchilla, ¿verdad? Muy cuchilla, tenemos que estudiar muchísimo. Álgebra lineal, Dios mío santo. Esa fue la primera materia que yo perdí en mi vida. Nunca en el colegio perdí una materia. Perdí solamente en tercer semestre de liderazgo sistema. Entonces, creo que la disciplina, el estudio, el amor por lo que uno hace, ese espíritu emprendedor, yo creo que son grandes fundamentos que todo el ICESI. Bueno, fantástico. Bueno, y tengo dos últimos, ya no va a acabar el tiempo. Una pregunta, ¿qué buscan ustedes en el talento hoy? ¿Cuáles son las competencias más importantes hoy para una empresa como familia? En los jóvenes, los que gradúen de pregrado, los que van más adelante, están haciendo posgrados, ¿qué están buscando ustedes principalmente? Esteban, mira... Aparte de lo técnico, seguramente... Por supuesto, aparte de lo técnico, hablamos de las competencias duras, digamos, competencias alrededor de lo que requiera cada función, ¿no? Pero si hablamos de la parte adaptativa, digamos, para nosotros es muy importante que las personas tengan un estilo de liderazgo abierto, inclusivo, que sean realmente muy coherentes entre lo que dicen, entre lo que hacen, que sean personas que abran las puertas a opiniones diferentes porque realmente hemos aprendido que en la diversidad está la riqueza. Y eso para nosotros es importante. Nos gusta gente recursiva, gente que no se vare, gente que enfrente los problemas pero de manera... de una actitud positiva, constructiva. Yo, como le digo al equipo, siempre la actitud hace total diferencia. Y el que realmente enfrenta un problema como un reto y no como una gran barrera, siempre lo supera. Que sepa trabajar en equipo, porque es importante. Hoy en día, cada vez más, se hace importante tener conversaciones colectivas que genere una co-creación, que genere un pensamiento que sea realmente disruptivo y que nos ayuden a movilizar a los equipos. Yo creo que al final el trabajo en equipo termina siendo uno de los elementos más importantes para el éxito empresarial. Bueno, allá tenemos un sistema de activación de aprendizaje que prioriza mucho el trabajo en equipo, la resolución de problemas. La gente típicamente lee en la casa y viene a clases a resolver. No a que le repitan lo que dice el libro o a oír lo que sabe el profesor, sino con la guía del profesor a resolver problemas. Bueno, uno, aprovechándote aquí, un mensajito para la cámara. Estamos cumpliendo 45 años en noviembre. Estamos invitados, 13 de noviembre, tendremos un gran evento en la universidad. 45 años cumple tu facultad, ahora de negocios y economía, y 45 años cumple la universidad. Tengo un mensajito ahí para la comunidad de ICESI en sus 45 años. No, hombre, yo creo que lo primero es sentir que me siento muy orgulloso de ser un ICESiano, graduado del año 96. Felicitaciones realmente a ICESI por todos estos años de historia de la cual yo tengo un pedacito en esa historia y que le debo tanto a la formación. Yo creo que para los muchachos que están hoy en la universidad, que están arrancando, oiga, estudien con juicio, estudien con disciplina, nunca dejen de estudiar, siempre hay que seguirse preparando, formal o informalmente, pero hay que seguir buscando conocimiento porque este mundo está evolucionando a una manera muy diferente hoy en día de lo que pasaba hace 15, 20 o 30 años. Así que la necesidad de actualización hoy es permanente. Tenemos que seguir buscando cómo ganar mayor conocimiento para ir entendiendo lo que está pasando en las diferentes partes del mundo. Estudien con juicio, con disciplina, sean dedicados, sean comprometidos, enfóquense en hacer bien las cosas y seguramente no solamente en la universidad, sino en la vida profesional van a ser exitosos. Diego, un millón de gracias, un orgullo para ICESI tenerte como graduado y nuevamente muy invitado a visitar. Nos interesa mucho conectar con la empresa. Tenemos temas en consultoría, una planta piloto de bioproceso fantástica, talento de primera y muy diverso. Encantado de trabajar con ustedes. Muchas gracias, Esteban, por la invitación. Gracias, hombre. Muchas gracias.